Soy guapo, lo sé, las mujeres se calientan, ya lo sé Llegué yo y jodí su matrimonio, me prefiere antes que su novio Soy guapo, lo sé, las mujeres se calientan, ya lo sé Llegué yo y jodí su matrimonio, me besó delante de su novio Llegó tu faraón, el que te lo hace bien rico El que te complace en todos los aspectos, conmigo vivirás nuevas experiencias No te preocupéis, te tendré mucha paciencia Él te falló, de ti se olvidó, no te valoró, siempre te ignoró De tus sentimientos, él se aprovechó, te encontró conmigo y se quedó en shock A ella le encanta mi personalidad, no es una santa en la intimidad A ella le encanta mi personalidad, no es una santa, le gusta la maldad Soy guapo, lo sé, las mujeres se calientan, ya lo sé Llegué yo y jodí su matrimonio